Antes de empezar con el tema y el título de este video que es la actualización número 6 o 6 y medio de Tiva Quiero decirles que muchas gracias porque llegamos a la meta de los 900 likes De hecho la superamos, llegamos a 1000 me gusta Que hasta algunos de ustedes me escribieron por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya llegó y no ha subido el video hermano Hace dos semanas llegamos a los 900 me gusta Y hasta ahora fue que les traigo este video Así que bueno, para este otro video la meta es de otros 1000 me gusta Si llegamos a 1000 me gusta les traigo la próxima actualización de Tiva Así que pues dicho esto, ahora sí empecemos Si quieres ganar dinero no inviertas en Tiva No inviertas ahí Es algo que muchos de ustedes me han escrito últimamente ¿Por qué? Porque las personas siguen sin comprender cómo es este tipo de inversión Y les quiero comentar un poquito que efectivamente durante los últimos meses Que hemos estado subiendo estos videos Hemos estado en pérdida por un fondo que yo personalmente decidí invertir allí Pero ya vamos a ver cómo le ha ido, cómo ha evolucionado Y cómo están las ganancias a día de hoy Y lo que yo he tomado como estrategia personal Así que bueno amigos, primero que nada por aquí tenemos el Excel de toda la vida Que por cierto muchos me han preguntado por este Ya próximamente si no es que ya subí el video Les traigo este archivo de cómo utilizarlo Cómo editarlo y todo ese tema Bueno, la última inversión que realicé en Tiva Acciones Globales Fue el 17 de marzo por 500 mil pesos para llegar a 6 millones 908 mil Que era lo que estábamos en ese momento Aunque invertidos nosotros llevábamos 7 millones Luego en renta fija global la última inversión fue el 17 de abril por un millón de pesos Y en este momento llevábamos 7 millones 27 mil pesos Y luego el de renta fija local es el más reciente Fue el 30 de mayo un millón de pesos Y para ese momento teníamos 4 millones 60 mil pesos ¿Qué ocurrió y por qué bajé tanto el ritmo de inversión? Porque amigos llegó Insights que es otra de las aplicaciones que vamos a traer de forma mensual Que en un futuro ustedes estarán viendo este video Porque tomé estas dos aplicaciones y vamos a invertir en estas dos al mismo tiempo Pero como ya tenía una gran parte del dinero invertido en Tiva Entonces dije voy a pasarme casi que en un 80-90% Insights Y Tiva lo va a dejar un poco pausado No quiere decir que no vaya a seguir invirtiendo Solamente que voy a combinar ambas Porque voy a invertir en los fondos temáticos O ya estoy invirtiendo en los fondos temáticos de Insights Y sigo aquí en los fondos de inversión colectiva Tal cual de Tiva Hola, perdón por interrumpirte el video Quería recordarte que si te gusta este tipo de contenido No olvides suscribirte Entonces, dicho esto Ahora sí vamos a continuar Vamos a ir a Tiva ¿Cómo vamos con esta inversión? Por cierto, antes de empezar Ustedes saben que yo siempre les menciono Que si quieren ayudarme Se pueden registrar con mi código Y a mí me dan cierta cantidad de tips Y a ustedes les dan cierta cantidad de tips Esto lo cambiaron Y realmente antes daban como 50 mil a ustedes Y 50 mil a mí Luego dieron 20 mil y 30 mil Bueno, la verdad no me acuerdo muy bien Cómo han venido estando estos cambios Pero lastimosamente lo cambiaron Y es que yo siempre les decía Amigos, registrense con el código Porque les van a dar 20 mil Y pues eso sirve Por así decirlo Para amortiguar un poco la inversión En caso de que nos vaya mal Pues estaríamos perdiendo Ese regalo de los tips Que nos estarían dando ellos Al momento de invertir Entonces es como Ese pequeño porcentaje Esa pequeña bonificación Pero ahora cambiaron Y resulta que si ustedes quieren invertir Les van a dar 2 mil tips Así que no sé Por qué Tiba hizo este cambio Pero pues ahí se los dejo De igual forma Si alguien quiere registrarse con mi código Se lo dejo en la descripción Y en el primer comentario fijado Y efectivamente amigos Estamos Estamos perdiendo dinero Aquí Estamos en menos 225 mil Y fue por una decisión Que yo tomé De hecho desde el principio Y es que vamos a ver Cómo estamos actualmente Tenemos invertidos O bueno Invertidos no tal cual Pero si dentro de la inversión total Tenemos 4 millones 685 mil 660 En el Renta Fija Colombia O sea vamos bien en ese fondo Luego en el Renta Fija Global Estamos en 7 millones 57 mil 153 Entonces en el primer fondo En el de Renta Fija Colombia Que de hecho se me olvidó anotar Eso en el Excel Debo ponerlo Invertí 500 mil pesos más recientemente No recuerdo específicamente cuándo Pero entonces estamos ganando 185 mil 660 Luego en el de Renta Fija Global Estamos en 57 mil 153 En ganancia por así decirlo Yo lo puedo retirar en este momento Y literalmente eso sería mi ganancia Luego en el que personalmente Decidí invertir desde un principio Es el que nos está perjudicando Que yo dije que iba a invertir todo Menos mal no lo hice Porque yo dije que iba a empezar En un 100% en acciones globales En este momento estamos en Menos 468 mil 674 Es decir Si yo en vez de invertir En este de acciones globales Hubiese decidido invertir Toda la plata en Renta Fija Colombia Muy posiblemente Me hubiese ido mejor Y no tendría pues Ningún tipo de pérdida Pero entonces A lo que voy aquí Y referente al título Es que ustedes dirán En este momento Muchos de ustedes Como no Yo para qué me voy a meter en tiba Que yo no sé qué Que ahí Checho está perdiendo Es plata Y yo no Y eso es una pérdida de tiempo Bueno La cuestión aquí amigos Es que ustedes Como les digo Imagínense donde yo hubiese decidido Invertir todo en Renta Fija Colombia Si en este momento Tan solo con haber invertido 4 millones 500 Estoy 185 mil pesos arriba Imagínense todo Porque en total creo que son como 18 millones Que he invertido yo personalmente O 18 500 más o menos Si no estoy mal por ahí Entonces Imagínense eso Y ahí es donde Yo quiero traer una pequeña reflexión aquí Y es que Al momento de invertir No a todos nos va a ir de la misma forma No todo el mundo va a ganar Y no todo el mundo va a perder Hay unos que ganan Hay unos que pierden Etcétera Etcétera Entonces ¿Cuál es la enseñanza aquí? Elegir correctamente el fondo de inversión Y no pensar que Pues el fondo que nosotros elijamos Va a ser el mejor de todos Porque puede que Yo pensé en su momento Que este de acciones globales El tercero que ustedes están viendo en pérdida Le iba a ver supremamente bien Yo dije Es el momento de la recuperación De Estados Unidos Y no No fue así Pues hemos visto lo que ha pasado Recientemente En Estados Unidos Todo el tema del techo de deuda Bueno Las tasas de interés Bueno etcétera Todo lo que ha venido pasando Ha terminado cayendo Sobre este fondo de inversión Entonces Pues simplemente Recuerden Escoger muy bien El fondo en el que ustedes Van a invertir Yo igual De forma personal En este momento No me siento preocupado Ni nada por el estilo De hecho Pues voy a meter Como les digo Menos plata que antes Por el tema de insights Pero voy a seguir metiendo plata Incluso en el de acciones globales En este momento Quizá no Pero más adelante Si Mi objetivo es seguir aquí La verdad No pienso retirar esta plata A un corto plazo Esta plata es 100% de inversión Y pues Otra cosa que les quería comentar Es que Yo les había dicho anteriormente Porque a mi me habían informado Que las acciones 7F Prácticamente se lanzaban Como en mayo Y nunca se lanzaron Y aquí seguimos esperando Y dice Pronto Nos agregaron esto Desde hace rato Si no lo agregaron al final Así que habrá que esperar El momento que lo agreguen Y ahí ya toca mirar Y acá La persona que haya llegado Hasta este punto Escriban en los comentarios Yo sé el secreto Porque les cuento Un pequeño secretico ahí Y es que En mi intención De empezar a invertir En diferentes cosas Empezar a tener Diferentes herramientas Y plataformas Vamos a retomar nuevamente Tri Por una cosa que me gustó A mi personalmente Que vamos a ver más adelante Y también vamos a lanzarnos Con Interactive Brokers Aunque no me gusta tanto El hecho de que En Estados Unidos Mucho papeleo Y todo ese tema Mientras que Trillas algo local Pero bueno Más adelante Les cuento eso Porque vamos a empezar A invertir en acciones En específico Y entonces pues Amigos Eso les cuento La verdad No he querido probar Tampoco No he invertido En CDTs A través de Tiva No he invertido En Tiva Pocket Tampoco A pesar de que Anteriormente Les traje un video Pero los fondos De pensión voluntaria Están buenos Miren esa tasa de interés Que es una tasa de interés Que ellos pues Tienen como Propuesta Por así decirlo Investigada Presuntamente Por así decirlo Pero no es que Se vaya a cumplir Tal cual esa tasa Es simplemente Un cálculo ahí Y luego los fondos De inversión colectiva Según lo que dicen Actualmente Si vamos por aquí Dicen que Los mejores fondos De inversión Que van a dar Precisamente Es uno en el que Me metí Que es renta fija Colombia Este primero de aquí Y vamos a ver Que los otros Pues no están tan bien Digamos el de renta Fija global 5.74 También estamos ahí Y en el otro Que nosotros invertimos No lo veo por aquí Ah bueno Este acciones globales Se supone que la rentabilidad Va a ser de un 11.96% Como les digo Yo simplemente voy a esperar Vamos a seguir viendo Cómo nos va De pronto probamos Hasta incluso más fondos Si a ustedes les parece Pero dicho esto Díganme ustedes En los comentarios Cómo les ha ido Con estos fondos Qué tal les ha parecido Tiva Cómo ha solucionado todo Por ahí he visto Algunas disconformidades Como otras personas Que dicen que es lo mejor Así que pues bueno Para gustos Los colores Hay de todo tipo A mí personalmente Me ha ido súper bien Simplemente pues Sigo invirtiendo ahí De a poquitos Y ustedes me dirán Qué más quieren que hagamos Dentro de Tiva Y recuerden que si quieren La próxima actualización Del próximo mes Déjenmelo en los comentarios Y díganme también Y bueno denle me gusta Para llegar a los mil me gusta Y apenas les prometo Que esta vez sí les cumplo Lo siento mucho Perdónenme Les traigo la actualización Apenas llegamos a los mil me gusta Y pues bueno amigos Literalmente yo creo que Eso es todo Aquí tenemos el resultado De la inversión de momento Vamos a esperar a fin de año Espero que hacia No sé octubre Noviembre Este fondo se esté recuperando El de acciones globales Esperemos que sí Porque si no Pues miran acá Resumen de tu inversión Menos 15.48% Aportes históricos 7 millones de pesos Rendimientos acumulados Estamos en negativo Balance total 6 millones 531 mil Es decir Estamos perdiendo plata De nuestro bolsillo Y bueno aquí Bueno lo chévere es que nos dicen Cómo va el mercado Por qué es lo que ha ocurrido Entonces nos traen aquí Diferentes cosas De qué es lo que ha sucedido El análisis del mercado Si ustedes quieren verlo También pues si quieren Podemos ver esto mismo En el lado de renta fija global Como vemos por aquí Estamos 23.8% por encima Del cual nosotros Hemos invertido 4 millones 500 Y en el de renta fija global Más de lo mismo Estamos 2.19 Tampoco es muy alto Pero pues ahí seguimos La verdad He querido meterle Mucha más plata A renta fija global Creo que lo va a meter Para que iguale a los otros En los otros dos fondos Tengo 7 millones Entonces O sea en cada uno En total 14 Así que en este 4 millones 500 Le faltarían 2 millones 500 Para poder llegar A los 7 millones Y que todos queden igualados Esa yo creo que va a ser Mi estrategia de momento Y luego voy a ver Si de pronto empiezo A invertir en los otros más O algo así Pero este de renta fija Colombia Al parecer va bastante bien Nos vemos en una próxima ocasión Si llegaron hasta este punto Del video Dejen una carita Llorando por la plata perdida Aunque no es perdida Es que yo a veces Exagero un poquito En estos videos Porque pues yo siento Que ustedes son como Compañeros míos Como amigos míos Pero en este tema De la inversión Esto no es plata perdida Amigos Esto es simplemente plata Que está ahí Que si yo vengo acá Y le digo quiero retirar Efectivamente voy a consumirme Ese menos 15.48% Pero de momento En mi mente Yo siento que no he perdido Absolutamente nada O sea a futuro Realmente espero Que esta inversión Se recupere Y ya yo realmente Sigo normal Así que nos vemos Recuerden dejar una carita Llorando igual Nos vemos Chao 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 chao